Cuando todo se ha perdido, ahí necesitas más fuerza. Cuando todo parece acabar, debes buscar ánimos para continuar. Hay momentos tan terribles que jamás habías pensado, que el día en que tú los vives, te preguntas cómo acabarlos. Pero no olvides echar la vista atrás, siempre hay quien te necesita. Cómo lamentarte cuando hay lamentos, cómo llorar cuando otros sufren y lo evitan. A veces crees que el mundo se hunde, y que tú te hundes con él. Pero lo importante no es hundirse, sino renacer con él. Los pensamientos se abren cuando sufres, el amor rebota en tus sentidos. La película de tu vida la revives, y terminas con el corazón herido. La película de tu vida la revives, y terminas con él. Te preguntas cómo acabarlos, pero no olvides echar la vista atrás, siempre hay quien te necesita. Cómo lamentarte cuando hay lamentos, cómo llorar cuando otros sufren y lo evitan. A veces crees que el mundo se hunde, y que tú te hundes con él. Pero lo importante no es hundirse, sino renacer con él. Los pensamientos se abren cuando sufren, el amor rebota en tus sentidos. La película de tu vida la revives, y terminas con el corazón herido. Pero no olvides echar la vista atrás, siempre hay quien te necesita. Cómo lamentarte cuando hay lamentos, cómo llorar cuando otros sufren y lo evitan.